Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos recortar una parte de un vídeo utilizando el VLC Media Player. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es darle aquí arriba donde dice Ver y que estén activados los controles avanzados. Simplemente es pulsando encima y que se quede el tick. Una vez que lo tenemos, vamos a darle a este botón rojo y le damos al Play. Y simplemente vamos a seleccionar la parte que queremos. En mi caso son estos tres segundos. Una vez que los tenemos seleccionados, simplemente quitamos esta opción y eso es todo. Ahora tenéis que ir a vuestro explorador de archivos y le dais aquí a la parte de vídeo. Y como veis, este es el vídeo que se ha creado con la parte recortada. Es así de fácil. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.